¿Qué es la prioridad académica? Para acceder al sitio de Tomarramos y comenzar con tu postulación, deberás ingresar con tu correo UDD y tu clave. La prioridad académica se muestra arriba a la derecha junto con tu nombre y tu número de matrícula. Recuerda que la prioridad académica sirve para que la toma de Ramos sea mucho más justa y le dé prioridad a aquellos alumnos que van al día y obtienen buenas calificaciones. Si tienes mayor prioridad académica, más posibilidades tendrás de quedar en la sección que escogiste, ya que en base a eso se forma la lista de curso. Algo importante que tienes que tomar en cuenta es que, si inscribes asignaturas solo en la segunda etapa, pierdes tu prioridad frente a otros alumnos que hayan inscrito Ramos en la etapa 1, aunque tu prioridad académica sea superior. Por lo mismo, es muy importante tomar Ramos en la etapa 1 para que se respete tu prioridad académica, ya que en la segunda etapa solo podrás optar por los cupos que queden disponibles. Para saber si tienes posibilidades de quedar o no en el curso que escogiste, puedes ir al ramo seleccionado y revisar en cupos los alumnos que están postulando y ver qué prioridad académica tienen. Esto sucederá durante toda la etapa de postulación.